Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre sintonizando el programa Al Pecho y Sin Censura. Le saluda el hombre más odiado y los hombres más odiados de las redes sociales, José José César Rosales Cafú, más odiado. Ya les voy a contar por qué no, ya les voy a contar por qué. Hoy es martes 2 de abril del año 2024 y nosotros listos ya para llevarles las principales informaciones del campo nacional como del campo internacional. Me estoy riendo, buenas noticias para los que nos están viendo, porque las camisetas, las camisetas no se hacen solas. Tenemos patrocinadores, ya las tenemos las camisetas, vamos a empezar a repartirlas, ya les vamos a contar cómo va a ser el trámite. Tenemos las camisetas de Al Pecho y Sin Censura y no son chasquitas, no son camisas. Tenemos alguna foto de las camisetas ahí, José. Son camisetas pintosas, que mañana me van a ver con las camisetas. Todo ese aporte que ustedes nos hacen aquí al programa, nosotros lo invertimos en devolverle. Porque no crean, los envíos a las camisetas, vamos a enviar allá a Michigan, vamos a enviar a Los Ángeles, a Nueva York, porque allá tenemos un gran número de seguidores que también se las merecen. Aquí en Honduras también, tampoco voy a andar, hay que pagar el envío, hay que pagar a los que nos critican, que ahí les mandaron 2 dólares, 50 dólares. No, lo invertimos para esto también, para devolverles a la gente, a los que son fieles con nosotros, fieles al programa. Ya van a ver las camisetas, ya las tenemos listas. Tenemos listas las camisetas para repartir y con orgullo nosotros las vamos a lucir aquí en el programa. Al Pecho y Sin Censura, mañana voy a aparecer con el chaleco de Al Pecho y Sin Censura, yo también. Disculpame, José, pero quería empezar con eso, que los envíos no son gratis, o solo que haya alguien que nos haga los envíos gratis, se paguen dólares. Pero aquí estamos nosotros, haciendo el esfuerzo, hacemos el esfuerzo y las camisetas les van a llegar. Nosotros, en la medida que sea posible, nosotros las enviamos. Así que usted que nos aporta 50 centavos de dólar, un dólar, dos dólares, y no es lo primero que vamos a hacer, no es lo primero, vamos a hacer rifas también. Vamos a traer cosas aquí para regalarles, agradarlas a ustedes. Ya les damos de regalo nosotros las tapas de Cafú y las de José José. Y también nos vamos a motivar con este tipo. Miren esos detalles, qué bonito. Miren qué bonito, hasta yo quiero la mía allá. Buenas noches, José José. Buenas noches allá en los Estados Unidos, porque allá ya son las ocho. Ocho de la noche. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches, Cafú. Buenas noches a todo el auditorio, al pecho y sin censura. Fíjate que con ese video que pusiste de las camisetas, ya me animaste. Esas camisetas quedaron súper lindas. Déjame felicitar a la gente que diseñó estas camisetas, que las fabricó. Son, pero, excelentes. Bonita, ¿va? Ya quiero ya la mía. Eso es, mire. Cada aporte que usted nos hace nos motiva a hacer esto. Nos motiva. Un dólar, cincuenta centavos, lo que sea. Pero nos motiva a seguir subiendo. Seguir haciendo. Cómo quedar bien con ustedes. Cómo ganarnos su confianza. Cómo tenerlo aquí enfrente soportando las tapas del tal Cafú. Y las tapas de José José. Aunque José es un poco más moderado. Yo soy más mal creado. Lo entiendo. Yo sé que soy así. Pero me gusta mi forma de ser. Me gusto yo a mí mismo. Paso enamorado. ¿Oíste, José? Ah, qué buena gorra andás hoy. Que no te la mire. Que no te la mire aquel coronel. Ah, el golpista. Ya es el tipo de gorra o las que vamos a usar nosotros de aquí en adelante. Con mi, ah. Capitán gorellana, papá. Ah, esa te la dio el capitán. José, no te escucho. ¿Tienes audio? Sí, es que es que te voy a contar como tenemos la tecnología aquí al pecho y sin censura. Como que hay una interferencia entre el teléfono y los audífonos y la computadora. Entonces se me había descontrolado el audio. Pero gracias a Dios ya volvimos, ya resolvimos ese espacio del audio. Saludamos primero a algunos cumpleañeros del día de hoy. Quiero hacer algunos saludos ahí, hombre. Saludemos a, quiero saludar a Oscar Mauricio Briceño. ¿Sabes por qué? Ojalá nos esté viendo Oscar Mauricio Briceño. Él es hijo de Adalí Velázquez. Fiel seguidor del programa. Mándenos usted. Cuando esté cumpliendo años, cuando tenga 100 años de casado, también mándenos ahí. Le ponemos la foto, mira. Oscar Mauricio Briceño cumpliendo 28 años hoy, papá. Ahí le vamos a mandar una camiseta donde vive Adalí Velázquez. Es de aquí de Honduras. Y es de aquí de Honduras. Nosotros no andamos con paja aquí. Todo apoyo que nos hacen aquí nosotros lo invertimos para ustedes también. Se la hacemos llegar. Vean como sea, una camisetilla para el hombre ahí, para que la luzca. Con orgullo. Con orgullo. José te preguntaba ahí. Te preguntaba esa gorra. ¿Verdad que te la dio el Capitán Orellana? Me gustan esas gorra, fíjate. Yo tengo una de chile. Está bonita, ¿no? Está bonita. Esa la compraste. Le voy a ir al Capitán Orellana que me consiga una. Le voy a ir al Capitán Orellana que me consiga una. A mí me llegan todo lo que sea de chafa. Tengo una chumpa de chafa. Verde olivo, papá. Una chumpa verde olivo. No es que esté pidiendo aquí, pero sí. No, me gustan. Me gustan. De los colores así. Me gustan. José, antes de entrar con la agenda, o tenés algo que decirme, se me queda algo a mí. Quiero lamentar. Quiero lamentar aquí en Honduras estamos viviendo una jungla, José. José, mira, no es por nada. Vivimos en una jungla. Imagínate Rubén Matamoros. ¿Te acordás del futbolista, exfutbolista Rubén Matamoros? Estaba con una pastora, una pastora. El sábado pasado venía, regresaba a él de Comayagua un imprudente bajo los efectos de la droga y el alcohol se metió al carril de ellos. Hoy, luego de batallar por su vida, falleció el hijo menor, José Matamoros, víctima del accidente. Había lo ocurrido en la carretera CA5. Mira, un imprudente, bien a pichinga. Esto es lo que da cólera, José. En Zambrano, el pasado sábado, 30 de marzo, en este hecho también murió su madre, la pastora Jenny Reyes, esposa del exjugador Rubén Matamoros. Lo que yo no entiendo aquí, cómo es que estos cabrones, pícaros de tránsito, fíjate que solo se ponen a modelar en la calle, José. Me consta, yo anduve por todo, en Semana Santa yo anduve, no paran a nadie, a nadie paran. Modelando los cabrones ahí con uniformes nuevos, enamorando a las mujeres de las agentes de tránsito, no paran a nadie. Porque, cómo es que el sábado hay operativo, como venía bien a pichinga este, se metió al otro carril de Rubén Matamoros. El hombre venía tranquilo, el señor, con su familia, Rubén Matamoros. Y se le mete este energúmeno, que yo no sé, estos deberían de agarrar, no sé, hasta pena de muerte debería de haber para estos cabrones. Pena de muerte debería de haber. Alguien que ande manejando así, y te apuesto que este cerote, te lo aseguro que quedó vivo. Te lo aseguro que está ileso, porque iba bien a pichinga. Lo raro es que aquí, que el bolo nunca muere. Fíjate que pueden andar bien drogados. Uno, que vos andes, José, vos no bebés, vos no fumás, no bebés, no bailás pegado. Y vos andás con cinco bolos en un carro, en un accidente, vos morís. Y los bolos quedamos vivos. ¿Es cierto? Lo que yo estoy deseando a este, porque yo sé que ha de haber quedado vivo. Este hoyo, puta, que debería haber, o la misma familia, no, mejor, es que estoy indignado, José. Fíjate que estaban pidiendo ayuda por el niño, que estaban pidiendo pintas de sangre. Él está grave, Rubén Matamoros, no bebe el hombre, me consta. Porque tenía una tienda, tiene una tienda en Comayagua. Tenía, digo yo, porque ahora le arruinaron la vida. Se cagaron en el hombre. Ajá. Y esto de tránsito, lo que indigna aquí, has visto gente vos allá en los Estados Unidos. Si esto, si los hondureños llegan a hacer lo mismo allá en los Estados Unidos, no lo hacen, José. No beben. Ah, o consiguen un Uber o algo así, pero no salen a ponerse a pichinga porque allá sí respetan. Me consta que eso hacen. O beben en su casa. Pero aquí, como es una jungla, donde aquí le dan 200 lempiras a uno de estos de tránsito, muertos de hambre. Ah, modelando. Ahí hay un montón de conos. Pero es como venía este individuo. Imagínate todos los retenes que pasó. Porque este venía desde San Pedro, en la carretera del norte. Se metió al carril donde venía el hombre para Tegucigal, para Rubén Matamoros, con su familia. Ah, relajado. Venía tranquilo cuando le cayó encima ese individuo. Ojalá, no es que le deseo la muerte, pero ojalá. O que quede parapléjico ese cabrón. Disculpenme que sea así. Pero que quede parapléjico sufriendo por lo que hizo. Pues ya que no hay pena de muerte aquí. No me jodan. Te lo aseguro que este hombre que lo ve está salvo y salvo. ¿Qué pasó ahí con Adán Paz? Gracias, Adán Paz. Me tranquilizó porque vengo encachimbado. Adán Paz Alvarado nos envió 20 dólares para el pecho. Disculpenme, don Adán. Pero es que indigna. Mire cómo le pueden arruinar la vida a Alga. Un padre de familia. Se murió la esposa. Se murió el hijo. Está agonizando el otro hijo con el que venía. Que se iban a esperar que iba a aparecer una bestia de esas. Porque no les digo animales. Los animales sí saben lo que hacen. Razonan. Pero esto es lo que yo deseo. Lo que deseo. Que si quedó vivo este cabrón, que quede parapléjico. Así que. Porque aquí no hay leyes. Aquí no existen las leyes de tránsito. ¿Cuál tránsito? 200 pesos le dan a estos cabrones muertos de hambre. A los de tránsito. Andan bien a pichinas. Venga, arreglemos eso. 200 pesos. Pícaros. Ay, tantas. Ay, qué montón de estaciones. Y yo pasé que pasaba ahí. Ninguno te hace en alto. A ninguno. Nada hacía, José. En Semana Santa. En Honduras. En Honduras. En Honduras, lamentablemente, no hay voluntad ni voluntad política. Porque el Congreso no quiere regular ese tipo de penas. Y allá la policía es bien corruptible. Porque con la mentada mordida, con la mentada mordida se puede ir cualquiera. Claro, aquí la mordida, aunque ya la aumentaron. Antes les daban a estos muertos de hambre de tránsito. Y ¿sabes por qué los trata así de muertos de hambre? Porque yo cuando ando bebiendo, cuando ando bebiendo, me quedo en mi casa. Si sé que me voy a echar una cerveza, me quedo en mi casa. Porque el día que me paren estos jodidos hasta me pueden matar. Entonces así les digo muertos de hambre. Porque yo cuando sé que me voy a echar una cerveza, un trago, lo hago aquí en mi casa. O me voy, pago un Uber o lo que sea. Pero no voy a andar manejando a lo loco. Las leyes de aquí, pero como no sirve, desde el gobierno hasta las leyes es podrido. Una podrición. Imagínate, lamento lo que le pasó a Rubén. Y disculpame que me haya metido en esto, pero indigna, José. Me pongo a pensar en él. La familia, le arrebataron su familia a un loco al volante. Ojalá que des parapléjico, cabrón. Ojalá. Y que sufras. Que sufras. Que sufras. Porque yo sé que lo van a meter preso, pero como tienen pisto, salen. Tenemos un abogado que se la sabe toda. Así hacen, José. No, si yo tengo un abogado por hongos, me llevé la vida de la esposa de un cabroncito. Así quedan. Me llevé un niño ahí, pero voy a pagarle a un abogado que es Yuca. Que conoce a todos los de la corte. Conoce a todos los fiscales, pero hay que pagarle buen billete y salen libres. Ojalá que dé parapléjico este cabrón. Y me disculpan. Me cachimbé, no me jodan. José. Otra, otra. Fíjate que no sé, a mí me dicen que me va a dar algo aquí. Y me dicen, Cafú, vos salís a la calle y te va a dar algo porque solo he encachimbado a llegar. Me voy a relajar. El comandante de la policía militar del orden público. No he comenzado con la agenda. Ramiro Fernando Muñoz. Prohibió este martes el ingreso de niños a los centros penales del país. Oí bien, José. Tras enterarse que una madre usó a su hijo de dos años para introducir droga a una cárcel de máxima seguridad. Voy a utilizar a los niños de dos años. Y mirá, mirá otros. No me quiero encachimar este jodido hasta el papel higiénico. En el anito le llevaban la droga. Mirá el video mejor. Yo no vengo a hablar para, mirá, indigna, José. Y que lo hagan con niños. Miren ese video. Solo miren los pícaros estos. Miren el papel higiénico. Puta roda. Esa es abuso sexual, hombre. es abuso contra un niño y mira y a esos que más les pueden hacer que más les pueden hacer si están metidos ahí mirale ese video fue divulgado hoy cuando madre junto a dos privados de libertad utilizaban a un menor de dos años para ingresar en su interior al centro penal la tolva en el paraíso mira mira y después se preguntan ¿por qué tanto feminicidio aquí en Honduras? no me jodan la mujer anda traqueteando hay un montón de mujeres a nadie matan aquí a nadie matan de puro gusto una mujer no la matan aquí están metidas en droga están metidos en esas pendejadas ¿ah? que tanto feminicidio han subido culpa de Xiomara no es culpa de Xiomara Castro y no la vengo a defender aquí están metidas en eso están metidas en droga están metidas en las pandillas se ponen a parir y a los hijos imagínate Rubén Matamoros sufriendo ¿ah? porque perdió un niño y mira esta qué vida le espera a ese niño con ese tipo de nana ¿ah? qué vida le puede esperar a un niño con una nana de esas y ella sonriente así no creo que la tengan amenazada hay todavía prohibió el tal Ramiro el ingreso del niño y porque no prohibís eso que lleguen mujeres a visitar a estos si están presos pierden todos sus derechos todos los derechos los pierden ahí como busquen oíme pero ahí pero ahí hay que hacerle un llamado directamente a la fiscalía porque ahí puede actuar la fiscalía de oficio para hacerle un requerimiento fiscal a esa mujer y y y a ellos aumentarle la pena o tiene que haber algo con la ley no por lógica me imagino que esta señor esta señora señora yo no no me atrevo ni a decirle señora y peor si no le puedo decir perra porque es un insulto a los perros a los animales me imagino que de lógica tiene que haber una orden de captura contra esta mujer va a mandarle al mambo y el niño quitar si los tatas están presos quitárselo quitárselo y mandarlo allá que esté más seguro en un lugar más seguro imagínate la vida de este niño cómo van a crecer cómo crecen con ese tipo de padre y la nana riendose ahí ahora no sigo hablando porque aquí es peligroso esta papada las cámaras de seguridad captaron al degenerado instante en que los presos extrajeron el bulto de las partes íntimas del niño para después guardarlo en sus pantalones y de remate pongamos el video otra vez y de remate saca papel higiénico para limpiarse las manos será el padre este será que existen este tipo de padres así utilizar a tu hijo utilizar a un hijo que es lo de sangre de uno utilizarlo para esto para que le estén metiéndole droga ahí y con el otro mira qué amor le tienen los pajeros eso no pasa nada José aquí no ha pasado nada intervención en las cárceles mentira están metiendo vos crees que no es la primera vez que hacen esto vos crees que es la primera vez las drogas siguen adentro al interno ahí ellos viven como reyes por eso te decía yo que extraño a Tiburcio Carías Andino que pasan haciendo esto quítenles a visita quítenles todo si estos no tienen derecho a nada y por algo están en la tolva una cárcel de máxima seguridad ahí están recibiendo drogas recibiendo billetes recibiendo porque no les quitan todo y los ponen a trabajar pónganlos a sembrar ahí hortalizas y toda papada si ahí hay campo en esa tolva qué pijudo y que queremos imitar a Bucinelli porque en eso imitémoslo en eso mano dura contra este tipo lo que me encatime es el niño ahí la mujer no no está jodida el niño se queda pesante mira 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 que era Dios como voy a venir yo tranquilo aquí al programa quisiera venir relajado algún día pero esto es lo que está pasando aquí en Honduras todo esto es a diario ahí hasta las visitas conyugales no me jodan y el derecho es que estén ahí ya perdieron todos sus derechos todos los derechos los pierden ahí qué pijudo y bien blanquitos pónganlos a chambear a jalar piedra a construir pero ahí salen profesores del mal salen peor salen maestros eso debería ser prohibido el ingreso de menores a un centro penal eso yo no sé yo no sé por qué lo estaban aceptando hasta hoy aparece no te va imagínate llevar a los ay necesito haber amigos para eso los exigen a saber desde cuándo estaba metiendo esta mujer droga porque no creo que haya sido la primera vez que los detectó una cámara gracias a Dios que lo detectó una cámara mejor me voy quiero olvidar eso hombre porque yo vengo aquí me pongo violento gracias a esta gente que nos aporta que nos aporta con el cel que nos aporta también en el youtube compartan la transmisión compartan este programa es adictivo nos mira una vez y se queda con nosotros nos vamos con titulares jose discúlpame que haya metido me haya encachimbado jose ferrufino nos envió 5 dólares para el programa al pecho y sin censura gracias jose ferrufino muchas gracias por ustedes seguimos creciendo así vamos para arriba aunque les duela hasta camisetas mandamos a hacer 7 meses 7 meses ya estamos ya unos envidiosos ahí ay no que yo tengo ustedes tienen 5 años tienen 10 años de estar en esta papada nosotros tenemos 7 meses me encanta eso vamos con titulares se puso buena la política papá apareció salvador narrarla pero antes de los titulares escuchemos que nos dice mi capitán Orellana consígueme una gorra capi una copa ya van a decir perigüeño de cafu nos dígame una gorra déjame broma capi hoy nosotros los hondureños necesitamos recuperar este país y comencemos a unirnos como hondureños para poder transformar Honduras soy el capitán Santos Orellana con una propuesta diferente de gobierno para recuperar nuestra institucionalidad recuperar educación, salud regresar al campo producido no más emigración para nuestros jóvenes compatriotas bendiga Dios la pródiga tierra en que nacimos el buque el hondureño fíjate que ahí le están pidiendo que le guste el anuncio capi consígame la gorra que andaba puesta oíjose consígame la gorra que andaba puesta el día que le decomisó la gasolina al helicóptero de Tony Hernández cuando los dejó hule cuando les quitó le fue a quitar los tapos de gasolina que ocupaba para llevarse la droga aunque la droga siempre desapareció pero capi consígame esa gorra que andaba que llevaba puesta hombre yo creo que no son tan caras esa gorra cuando le costó el puesto capi cuando le paró a los narcos aquel cachimbo de gasolina cachimbo de botes de gasolina que les incautó ponga esa gorrita quiero yo quiero me gusta esa papada así hay que ser con estos narcos pícaros ladrones todos políticos cabrones juzgado de criminalidad organizada y corrupción dictó detención judicial a ex magistrado del tribunal superior de cuentas y a tres ex funcionarios de la misma institución acusado de tráfico de influencias audiencia inicial para el 4 de abril o sea pasado mañana a las 9 de la mañana al centro penal de támara lo enviaron a ricardo rodríguez douglas murillo santiago reyes y karen martínez por tráfico de influencias papá persecución política dicen ahí se los dejo en el aire y jorge cálix tiembla la clase política papá temblequera jorge cálix presentó a wilfredo méndez me gusta wilfredo méndez me gusta me gusta no es que sea culero yo no me gusta como porque se tira la política hombre pensante no como estos burros que nos quieren meter a la tal les cuento de richie moncada les cuento tres escucha lo que les voy a decir tres meses antes de que termine el gobierno de Xiomara Castro tres meses antes de que termine el gobierno de Xiomara Castro tiran lanzan a la doñita al ruedo político porque va por la reelección papá se los dice cafú cafú y jose jose tres meses antes de entregar la guayaba a la doña ya le dieron paja a los caras de plancha y los delaya que no tiene gente doñita no la quieren ver hombre se unen la señora va por la carrera política no creo que se la trague doña Xiomara Castro saludos a doña Xiomara Castro pero no les haga caso a estos cabrones Xiomara este trae gente este wilfredo capitán Wilfredo Méndez Wilfredo Méndez tiene un hombre pensante al menos no son burros como los que están en el congreso ni los que están en casa presidencial a la par de la señora el precandidato presidencial del libre Jorge Calix manifestó hoy en comparecencia en la que presentó a su equipo de trabajo que 26 meses después Honduras se encuentra con promesas incumplidas se avanzó en algunas cosas pero no lo suficiente comenzó a tirar duro Jorge Calix y el precandidato presidencial de libertad y refundación siempre Jorge Calix dice que va para el 2025 y arremetió también contra el gobierno actual señalando la concentración de poder y la imposición de candidatos a su partido así mismo Calix presentó su equipo de trabajo en el cual buscará ganar la candidatura estás hecho papá a Richie Moncada y a Xiomara Castro como pegarle un bolo te fuiste lindo por ese partido no tenés competencia y no me gusta Calix pero a la par de esa vieja trompuda esa vieja trompuda de la Richie Moncada estás hecho Jorge Calix estás hecho y el Chele Castro oigan bien al Chele Castro advierte a la otra facción del libre no andar con Triquiñuela ese Chele Castro es fiel espérate que te ofrezcan billetes Chele te va a pasar lo de Marco Eliud Girón que estaba con Jorge Calix y solo le fue ofrecer a la mujer el tal Marco el enano el enano este le fue ofrecer la mujer a casa presidencial porque la tenía deschambada y se le dio vuelta a Calix y se fue con Mel Zelaya ahora no hay que hacer con Mel el enano ese le fue a vender la mujer allá la tienen deschambada del tal Marco Eliud Girón allá se la fue a dejar porque no tenía deschambada se había ido con Jorge Calix con los disputados disidentes y solo mandaron a llamar a la mujer la quedó viendo Mel ahí venite ahí está tu cargo ahí la tienen trabajando el Chele Castro dice advirtió que lucharán hasta el final para que Jorge Calix consiga la candidatura oficial del partido y advirtió a la otra facción que cuidadito les dice el Chele Castro andan con triquiñuelas Castro comentó que actualmente hay 10 diputados que apoyan a Jorge Calix pero que espera que más personas se unan al movimiento que lo impulsa la presidencia te va bien ahí Chele con este odio vas bien vamos a luchar contra un poder instituido que maneja las cuotas del partido expresó Castro muy encachimbado indignado porque no le parece que a la tal Richie Montuca se las están imponiendo cuando saben que no tiene gente y ya estamos en modo Venezuela papá apareció el enano del que les hablaba muerto de hambre a este muerto de hambre solo le enchambaron la mujer y ahora no haya que hacer convencelo en caso de que Salvador narra la renuncie el CNE le va a aplicar la ley y quedará inhabilitado políticamente por 10 años dice el diputado del libre Marco Eliud Girón muerto de hambre si queda habilitado la temblequera que tienen ustedes que van a quedar comiendo M está bien enchambado están comiendo rico ahorita y la temblequera que llegue el capitán Orellana que llegue Jorge Calix son de los que quedan en la calle papá fuiste a ofrecer ese es el miedo que tenés cual es la temblequera si vos decís que hay gente libre dejen que se inscribe el hombre tiene derecho solo ustedes tienen derecho a meter a la mujer a chambear enano pícaro y el diputado del partido salvador de Honduras Carlos Humaña oigan oigan a este al doctor muerte confirmó este martes que las bancadas de los partidos nacional y liberal apoyarán ya van a decir no 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 ya se unió Nasralla con esto dejen que llegue cualquiera si ustedes libres dicen que ustedes tienen más de 4 millones 5 millones de votantes a favor de ustedes pruébense cuál es la cagazón apoyarán la renuncia del designado presidencial salvador Nasralla pero ya se la cantó el enano que dice que lo van a inhabilitar 10 años pone a otro Nasralla pone a otro así como hizo Ricardo Maduro que puso a Cosenza pone a otro y después agarran la guayaba lo que queremos es que saquen estas mierdas exacto cual cachurecos cero cachurecos cero libres cero liberales salgan estas manzanas podridas salgan de ahí tenemos dos bancadas que nos dijeron que sí el partido liberal y nacional con ellos hacemos los 65 votos que ocupamos pero necesitamos que la agenden dijo el doctor muerte y sigue el doctor muerte escuchen lo que les manda decir no ha venido ni la renuncia del presidente del partido salvador de Honduras al congreso y ya los compañeros les comienzan a temblar las patitas es que es rico el poder es rico el poder les comienzan a temblar las patitas declaró el diputado por el partido salvador de Honduras Carlos Humana en torno a la renuncia irrevocable que presentará Salvador Nasralla para poder participar en las próximas elecciones el diputado especificó que al libre le tiemblan las patitas y a ver que esta vez al ver que esta vez Salvador Nasralla se va a decidir por una persona que ofrezca trabajo que evite la inmigración y sobre todo que sea honesto si pero que va a quitar la inmigración y es dejate paja narrala quiero saludar a Pablo Paz miren ahí para los envidiosos ve ahí puso ve Pablo Paz para los envidiosos Pablo Paz 50 dólares para el programa al pecho sin censura en el super sticker para que les duela a los call centers de Meli del perro amarillo que están en este chat les duele me gusta que estén aquí Pablo me encanta me encanta tenerlos y que nos tiren duro aquí vengo a leerles lo que es aquí no vengo a favor de ningún jodido de esto vayan manzanas podridas vamos dejen inscriban al capitán cualquiera capitán Salvador Nasralla quien es otro Oxider que ha aparecido ahí Nelson Ávila cualquiera de estos es como pegarle un bolo ganarle a la Richie Montuca como pegarle un bolo ganarle al papi a la hora burrojuco burrojuco cualquiera cualquiera de estos tres les monta riata a estos cabrones en las elecciones porque el pueblo se cansó se cansaron ya viene el tal Salvador Nasralla y es cierto no le echo la culpa al pueblo discúlpenme no había opción hombre dejémonos de paz no había opción discúlpeme pueblo los que me están escuchando si votaron por libre discúlpenme no había opción si no se unía Salvador Nasralla al libre no salía Juan Orlando no se iban esas lacras entonces discúlpeme al pueblo que votó por libre porque estábamos buscando una opción diferente discúlpeme no había opción si no ganaba libre ganaba Juan Orlando Hernández y seguíamos jodidos y seguía el jodido cagando desde la risa de nosotros del pueblo y seguían las mismas lacras se va al día no y me puse a pensar en eso seguiría Juan Orlando gracias Nasralla gracias Nasralla pero esto también nos salió nos salió guaya la papá nos salió guaya y el analista político Marvin Ponce aparece Marvin Ponce arremetió este anda buscando una chamba este muerto de hambre arremetió contra Salvador Nasralla asegurando que la renuncia del designado presidencial no es correcta es inmoral y fuera de lo ético y vos cuando has sido ético no no te van a dar chamba en este gobierno Marvin asesor ¿y qué sabes vos? ¿a quién puedes asesorar vos? ¿a quién? si de aquel Juan Orlando ni bola te paraba es porque te estaban pagando ahí de regalado por lástima asesor asesor ¿en qué? Salvador no es oposición porque no tiene estructurado el partido es un partido un partido personal que está centrado en su persona que hasta el nombre de él le puso al partido y que te duele si no te estás deschambado hombre estos no te van a ofrecer chamba ya demasiados burros tienen en casa presidencial para meter otro burro que no es ni del partido ahí está lo que anda buscando es seguir generando dinero y vos y vos que andas buscando por la vida y la deuda política no tanto porque se preocupa pero yo no estoy defendiendo a Salvador Nasralla pero estos me dan risa asesor se lo falta que parezca Marvin Ceballos de asesor de la presidenta porque ahí sí ya nos hundimos papá del todo y Carlos Matutes habla uno de los fundadores del partido Salvador de Honduras manifestó hoy que la decisión de renunciar al gobierno para aspirar a la máxima magistratura del país es una decisión personal no del instituto político yo en lo personal yo apoyo a cualquiera a cualquiera que no sea Richi Montuca que no sea Papi Burrojuco que no sea Piquito Maldonado que no sea Gianni Rosenthal porque no hay apoyo a cualquiera que se venga vamos Capi yo en lo personal no apoyaré la candidatura de Nasralla porque cuando se ganó en la alianza con Libre dejó las bases tiradas y no peleó por la estructura partidista y el fallo de la corte interamericana de los derechos humanos obliga a Honduras a pagar más de 12 millones a cada magistrado escuche bien más de 12 millones a cada magistrado ordenó a pagar una indemnización compensatoria a cada uno de los cuatro magistrados y escuche bien fueron 97 diputados que levantaron la mano que estuvieron de acuerdo en la salida de los cuatro magistrados entre ellos ya salió uno y como sabe que en este gobierno no le van a hacer nada no lo van a tocar apareció el primer diputado de los 97 el tal Sergio Castellanos otro iletrado apareció y dijo que votó a favor de la destitución de los cuatro magistrados y ya me puse a la disposición de las autoridades soy Sergio Castellanos está a la disposición de Joel Zelaya de los de y qué putas le van a hacer a esto y qué le van a hacer a él a los 97 que sacaron de ahí deberían de sacar todo ese billete todo ese billete que se les va a pagar a los magistrados esto esto que levantaron los 97 diputados delincuentes ladrones pícaros a Santa Banco a estos deberían de bajarles el billete hoy se puso la orden de los tribunales como sabe que no le van a hacer nada arrastrado iletrado ignorante no te van a hacer nada este es el gobierno de Melo hombre este aquí no hacen nada a nadie y audiencia de información bajo modalidad virtual referente a siete cuentas bancarias del titular del titular de derecho Eval Díaz escuche bien la audiencia José escucha esta vez la audiencia de proposición de medios de prueba será de manera presencial el próximo 18 de abril del 2024 a Eval Díaz José vos crees que irá a venir Eval Díaz va a venir audiencia de información bajo modalidad virtual referente a siete cuentas bancarias irá a aparecer Eval Díaz a defender su pistillo si tiene honor el hombre irá a venir no lo que quieren lo que quieren es abrirle el caso papel o extradición porque realmente Daniel Ortega no se los va a entregar si él no tiene un caso abierto un caso real abierto no se los entregarían pues Nicaragua mientras si tiene un caso real entonces pueden jalarlo ahí sí podrían entregarlo oíme lo que me preocupa aquí que es lo que fue a tratar te acordás que Juan Orlando fue a Nicaragua para que Ortega esté recibiendo este cachimbo de ratas cachurecas ahí en Nicaragua que le habrá ido a entregar Juan Orlando a Daniel Ortega para que los proteja oíme ahí está el pelón chinchilla ahí se fue a meter aquella aquella doña la ex ministra de salud Alba Consuelo ahí está aquel tal Lisandro Rosales creo aunque dicen que este Lisandro es que está lavando platos allá en los Estados Unidos imagínate cuánto no ahí denunciaron uno que estaba en un restaurante me imagino que está en perfil bajo pero estos si llega a ganar el partido nacional Dios quiera que no que la legua se me haga chicharrón regresan José regresan y regresa así como regresó este Flores Lanza delincuente ladrón se sacó en carretilla los dineros del pueblo regresa y va al día como dioses otra vez papá entonces eso ni quiera Dios vamos con los otros candidatos mejor y escucha la última la última yo sé porque no tenemos mucho tiempo este programa una hora es muy corta José yo te entiendo Fuerzas Armadas reportan decomiso de 1300 escuche bien 1377 kilos de cocaína en los primeros en los primeros tres meses del año más de mil millones de lempiras fuera de circulación son algunos de los resultados de las operaciones excelentes Fuerzas Armadas excelente 1300 ¿dónde están? ¿dónde están? los 1377 kilos de cocaína Fuerzas Armadas ¿dónde están? han decomisado 1300 ¿qué se hicieron? RMPR ¿quién los tiene? ¿a otro perro con ese hueso? cabrones pajeros José Ángel Baide 4 dólares para el programa El Tercio sin Censura José Ángel Baide muchas gracias José gracias muchas gracias te iba a decir una tontera aquí de estos chafos quiero saber ¿dónde están esos 1300 kilos de cocaína pues? ¿cuándo los queman? Mel hey Carlón ya los quemaron hey Mel 1377 37 kilos de cocaína en 3 meses de comisar ¿dónde están? ¿a dónde podemos ir a buscarlos y hacerles fotos de que los tienen ahí que los van a incinerar? o que venga alguien de la DEA a supervisar que los incineraron cabrones no me jodas y la gente le hace uy ¿dónde comisar? y nos han preguntado en manos de quién están eso pregúntense en manos de quién quedaron será real eso será real eso de que los queman mentira mentira hombre y Juan Orlando aparecía quemando 200 kilos de lo que metían ahí era maseca como las pastillas de harina que hacía que era tal Lena Gutiérrez la hacía de maseca las pastillas de harina y toda papada vos crees que la quemaba Juan Orlando si eran de Tony es paja José aquí lo que quiero es que la gente abra los ojos y que entienda uy qué bien está trabajando el ejército uy 1300 pregúntense dónde están esos 1377 kilos vaya Mel enseñar cállame cállame las tapas enseñame dónde las van a quemar mañana enséñeme porque ya días no aparecen quemándolas hagan la patarata o que sea métanle maseca a papada métanle cemento lo que puta sea pero ya dónde está pero como los medios callan hay 1377 miren lo que hizo el ejército lo que hizo este gobierno adónde están los echaron al mar les echaron agua gas gasolina dejen de pajear a la gente cabrones no queman nada mañana quiero saber de eso y me callan me callan las tapas José volvemos mi estimado José discúlpame discúlpame pero es como dime te quería hacer una pregunta fíjate que varia gente me está preguntando aquí en privado de que dicen de que vos cumplís años este mes que es que si es el 15 o es el 17 o el 19 que fecha es el que cumplís años mira mira fíjate que ya me metiste ya me relajaste pero quieren mandarte algo dice así como me han mandado mira les voy a decir a esa gente que me ha hablado no es que yo no les pido yo no les pido pero José mira es que Cafú hombre es que les quiero ayudar en algo hombre Cafú quiero mandarte algo pero es que ahí el programa no se puede dame tu número de cuenta y vengo no hombre es que papá no es así a mí me gusta en el programa hombre pero Cafú oeme José le he mandado mi número de cuenta mi número de identidad a ver si me van a matar o me van a meter algún embargo no jodas pero ahora espérate José te voy a decir te vas a reír espérate que ya no me volvieron a hablar entonces lo que estoy haciendo a todo el que me habla para que me dejen de joder para que me dejen les doy mi número de cuenta para que no vuelvan a joder porque tenía mira en serio te lo digo vos le diste un montón de números a un cachimbo de gente mientras ahora cuando me dicen Cafú es que quiero hacerle un regalito por su cumpleaños cumple el 19 la gente si nos va a ayudar ayúdanos al programa yo cumplo el 19 de abril si me van a mandar 50 centavos mándelo al programa nos ayuda al programa pero estos jodidos les mandé mi número de cuenta pero yo les decía a ellos no es que yo no estoy pidiendo yo no pido no pido no necesito no pero es que quiero vender porque usted se lo merece José desaparecieron desaparece pero lo malo lo que me duele es que pierdo al amigo dejen de joder con eso dejen de joder yo no vengo a pedirles que a decir no deposito no me gustas a papá hombre todavía no necesito todavía no necesito gracias a Dios lo que sí aportan al programa me gusta que nos aportan ahí están las camisetas y les vamos a hacer llegar las camisetas todo eso que nos aportan al programa vía cel que nos aportan al programa lo invertimos en eso pero esa paja de que Cafú es que quiero depositarle a su cuenta y deme su número y más bien estoy azorrado fíjate José digo esto jodido será que es lo que traman alguna no lo vuelvo a hacer pero ahora me dicen no a mí porque mira si te pasan jodiendo todos los días dale tu número de cuenta para que no te vuelvan a hablar pero lo malo es que pierdo al amigo fíjate José pierdo a los amigos que me hablaban ah que decían que es que quiero aportarle hombre es que usted merece que aquí que haya ninguno te acordás que vos me dijiste mañana me habló y le di tu número de puta todo mundo yo creo que mi identidad de andar por todo el mundo y ninguno háganlo aquí hombre en el programa aquí si usted nos quiere mucho el programa le encanta póngale aquí 50 centavos de dólar un dólar espera deje de joder mi cumpleaños te apuesto que voy a decir de mi cumpleaños y van a empezar a pedir el número de cuentas mándenme ahí 50 centavos de dólar déjenme de joder lo que me cachimba es que pierdo los amigos José se me desaparecieron fíjate que le hago voy a mandar ya le mandé ahí está mire mi nombre completo dicen ellos que de ellos sale de corazón no volvieron a hablar entonces no quiero perder amigos imagínate ya he perdido como 10 amigos creo yo creo que hasta nos dejan de ver fíjate cuando ya cuando ya les mando el número de cuentas dejen de hablar paja hombre si van a apoyar al programa mándenos ahí ahí está el cel ahí lo pone pati el cel si no quiere apoyar el programa y si quiere apoyar aún más al programa suscríbase al youtube ah suscríbase al youtube y comparta la transmisión mire ahí está espera esa paja de Cafú mandame tu identidad mandame tu número tu nombre completo te lo voy a mandar por tal 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 y tal y vengo ya entonces ahora eso ya se los mando ahí para que ya digo esta paja ya me ya sé esa paja yo cumplo año del 19 pero ahí está el cel de si quiere 50 centavos de dólar apóyenos al programa apóyenos están preguntando están preguntando a hijos y quiénes son realmente son de aquí de estados unidos son de aquí de estados unidos y por eso al inicio yo les di la confianza de darles tu número porque son de aquí no pero ya no hay ningún problema pero ya no ya ya no 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 de los des quien en realidad va a apoyar lo hace aquí así como esta gente que nos ha estado apoyando quien en realidad pero la paja quiero el número a ver para qué puta no se los des y aquí en vivo te lo digo no les andes dando el número a Carlitos amigos que yo conozco saludos a Carlitos allá en Orlando Florida papá siempre nos mira Carlitos Mendoza siempre está Carlitos saludos a la gente de Chequina saludos allá a Francisco Rodríguez en Michigan papá saludos toda esta gente ahí que pasa son fieles al programa póngame al capitán Orellana ahí antes de irnos con mensajes porque dije que está llena la plataforma Alex García mire esto Alex muchas gracias Alex esto ya me sirve para mi cumpleaños mentiras Alex gracias Alex Alex García saludos a la esposa cumpleañera del baby Henry Cruz quien es Henry Cruz será amigo de Alex García saludos a la esposa cumpleañera dice del baby Henry Cruz saludos Alex García y también a la esposa cumpleañera del baby Henry Cruz gracias dos dólares para el pecho esto me agrada sin tanta paja hay que dame tu número de cuenta dame tu identidad no me encachimben no me jodan vamos vamos con el capitán vamos con el capitán capitán Orellana hoy nosotros los hondureños necesitamos recuperar este país y comencemos a unirnos como hondureños para poder transformar Honduras soy el capitán con una propuesta diferente de gobierno para recuperar nuestra institucionalidad recuperar educación salud regresar al campo producido no más emigración para nuestros jóvenes compatriotas bendiga Dios la pródiga tierra en que nacimos José te cuento algo ahorita que vi al capitán Orellana ahí en ese cafetal yo soy experto para cortar café papá digamos digámosle al capitán Orellana que me invite ahí a la finca de café no yo me pruebo yo soy experto no cortador de café papá profesional profesional vamos saludos saludos al capi ahí vamos con mensajes está llena la plataforma José dejamos mensajes o me tenés que decir algo antes no dilo antes dime que dice nos escribió Alberto Paz desde Tennessee dice que nos está viendo con toda su familia gracias Alberto Paz que siempre está en sintonía del pecho y sin cesura y nos escribe ahí que está con toda su familia viendo saludos Alberto Paz por soportar a estos sobados mándenos una foto Alberto aquí la ponemos aquí tenemos fotos lo que pasa es que no nos quedaría el chance hoy metimos a los cumpleañeros y los vamos a meter de vez en cuando bueno tenga una foto dime me gusta me motiva saludar a la gente también Cafú para Carlos Martínez Barahona hasta Boston un saludo muy especial para él Carlos Martínez Barahona cuánto tiempo tardará la creación del ferrocarril interoceánico ¿saben qué? les cuento 10 años 10 años ¿ah? ustedes creen que el próximo gobierno que llegue de Salvador Nasralla o del capitán Orellana va a aceptar a esa paja continuar con el tren interoceánico cuando ya estos delibres se hayan hueveado todo ese dinero no hombre pura paja no van a hacer nada vamos con mensajes vamos con mensajes en batería José Alambrito mira Galán Galán estaban hablando que te habían quitado la pistola tu mujer dicen que te habían quitado la pistola y te habían pegado dos cachazos Alambrito se había perdido el hombre la mujer no había cachimbeado estaba preocupado yo no dice vamos Honduras demuestre que tiene garra catracha saquemos al familiar y a los rateros liberales y a los cachos busquemos maridos nuevos dice los mismos ya no despiertan hondureños no seas Gilberto vamos capitán dice Alambrito apareció Alambrito me alegra ver Alambrito yo creí que había sido la mujer que había apuñaleado al hombre te acuerdas la noticia que salió ayer habrá sido Alambrito porque estaban preguntando por él Ferardo Cruz vivas es cierto Cafú los bolos el diablo te salva yo pedí unos vergazos de miedo y aquí estoy viviendo aquí estoy viviendo suerte no maté a nadie a nadie gracias a Dios es cierto al bulo no le pasa nada esto es raro Olmo Martínez dice Cafú dale la gorra del capitán a Movi dice a Movi y por qué a Movi Pedro Pinto papá capitán Santos Rodríguez Orellana Bukele de Honduras eso está bueno Bukele de Honduras eso vamos con todo les voy a aclarar aquí algo antes de que ponga otro mensaje el capitán Orellana no se ha autodenominado él el Bukele de Honduras no lo ha hecho él es la gente aclaración va no es él el capitán Orellana ni cuenta se daba aquí le han puesto algunos el Bukele de Honduras lo están asemejando ahí al Bukele me gustaría que llegara diferente llegara Rizimontuc no me jodan Rizimontuc papi a la orte piquito mal donado vamos Tigueret dice Narrala si gana le da la visa para Nueva York Amelia Carlón dice Tigueret Tigueret ya no miraba a ti era ahí fea tengo una retentiva yo papá puta ahí está la cabina la cabillosa cuando aparece yuca escuchemos que dice todo chafa a posta de colonia para combatir a los mareros voten por mí no me jodan se va a tirar el cabilloso todo chafa a posta de colonia que los manden a las postas dice para combatir a los mareros voten por mí no me jodan si quisieran combatir a los mareros vos crees que no lo podrían hacer aquí en Honduras si los conocen mira este Bukele rapidito allá los tienen allá andan corriendo se han venido para Honduras más bien aquí nos han mandado el cachimbo de ratas para acá no lo quieren hacer Juan Peña Juan Peña saludos Cafú José ya llegué de mi chamba y listos para comentar Tigueret es que hoy vienen cachimbados Juan Peña hombre me indigna las muertes de personas inocentes te cuento te cuento algo en primicia te cuento algo en primicia y no sé si me va a regañar Juan Peña pero tiene un proyecto cinematográfico que quiere que participemos con él dice ah pero no es el proyecto la película que tiene corrupción es que tiene una corrupción esa es la que estoy esperando aquí en Honduras escuchen bien esas películas no crean que son hondureños de esos y tú unas películas que hace aquí HCH película bien montadita con gente de Puerto Rico dominicanos creo si no me equivoco de allá de Estados Unidos algunos hondureños producción producción corrupción a ver cuando viene que me saque de duda Juan Peña porque me había dicho que este año en marzo no sé no sé si estoy equivocado traía aquí el estreno de la película primero iba a ser allá Alexis Núñez toda una familia devastada por un hijo de 1700 trillones de imprudentes dice Alexis Núñez es indigna así es Alexis es por la muerte de la esposa y el hijo por un borracho por un borracho en las calles Pablo Paz dice capitán santo rodrigo orellana el bukele de Honduras vamos con la democracia cristiana vamos pueblo apoyemos dice Pablo saludos Pablo Paz vamos Pablo Paz así se hace papá Jasmine Rápalo Cafú fuerte contra esos desgraciados alcohólicos sí hombre sí hombre pero es que no tenemos agentes de tránsito estos muertos de hambre con 100 pesos ahí andan bebidos andan drogados no pasa nada Dinora Cruz dice en Honduras hubieran de poner cámaras por todos lados ahí solo hay leyes para que el que roba un huevo por hambre así ahí nada dice ahí no hay nada dice Dinora Cruz Francisco vaya papá apareció Francisco Rodríguez vamos con Salvador Najala mejor loco que conocer que traficante a joder han inspirado Francisco Rodríguez jodido así me llega papá y no es que me llegue Salvador Najala sino que cualquiera menos ellos Tigerey la próxima vez no vas para Costa Rica en calzoncillos te vas para Nueva York City este Tigerey Alberto de la Roca es una amenaza para el pueblo hondureño si siendo solo un gato no deja hablar a nadie se imaginan teniendo todo el poder dice es una amenaza para el pueblo hondureño Salvador Najala me imagino y siendo solo un gato no deja hablar a nadie se imaginan teniendo todo el poder vamos Vlad Roberto Hernández Espinosa nos ganó nos me envió tres dólares para el programa al pecho y sin censura muchas gracias Roberto Roberto Robertito por apoyar este programa saludos a Fred Lanza y a su esposa Dianita que nos está viendo ahí en la colonia 21 de octubre no se despegan del televisor saludos Fred Lanza que hijos de 700 mil basuras oíme hablar mira como viene hey Vlad acaba de pasar semana santa hombre que hijos de mil basuras cárcel para esa degenerada y aumento de las penas para ese par de hijos de 700 mil como no me voy a cachimbar si es que tienes razón hombre Juan Peña dice hay gente que les dice perra mira lo que es una perra es lo que más cuida sus crías los gatos las perras dice cuidadito le van a decir perra porque es una ofensa para los pobres animalitos dice Juan Peña dice a esos dos y con toda esa mujer deberían de meter fuego malvados pobre bebé y se dan cólera y ese hombre todavía se da tan papel pero imagínate que madre o que nana si las nanas lo que tienden es a cuidar a sus crías o a cuidarlo es que la cachimben a ella pero defienden a sus hijos no los cuidan como pero está y alegre todavía Selvin Cáceres saludos cafudes de Atlanta vamos con todo con el capitán hoy este capitán tiene gente hoy me dicen que son dos millones de hondureños ya en los Estados Unidos imagínate como dos millones de gente allá en los Estados que vote toda esa gente sacan a todas estas lacras de aquí y a mando para que vote la familia también no hombre ustedes tienen un poder allá no de poder ustedes pueden quitar el gobierno aquí en serio te lo digo ustedes los migrantes pueden decidir y quitar estos gobiernos de aquí si quisieran pero como hay uno que yo no vivo allá no me jodan no hay que ser así hombre pero tienen familia eso es lo que yo vengo a pedir aquí ayúdennos hay unos que dicen no yo a mí ya ni me interesa Honduras porque yo hasta mira como hablo inglés no me jodan son hondureños el ombligo lo dejaron aquí ayúden a la gente que está aquí que nos tienen jodidos ustedes pueden decidir en las elecciones y votar sacar a estos cabrones Juan Vázquez que dice Juan Vázquez saludos desde Chicago móvil saludos Cafu y José Juan Vázquez saludos Juan Vázquez Alexis Núñez la inútil Yulisa Villanueva piedras y desarmadores decomisados dice Yulisa Villanueva mis muchachitos dejen las granadas los lanzagranadas las AK-47 hoy a medianoche y mañana las voy a recoger y no les va a pasar de viajar más de hoy puta cómo han quedado mal con la mujer toda esta gente vaya pareció que niusca mirá que niusca descansando y ya disfrutando tan gustado el programa no ayer no estuvo que niusca ayer no estuvo que niusca yo me fijo Julio César Cafu y José José yo igual me indigno esas bestias que están presas no tienen derecho a nada perdieron todos los derechos todos los derechos hay que hay que no que visita marital que no me jodan perdieron todo Nelson Contreras dice saludos a todos los gringos socados dice saludos a Nelson Contreras vaya pitufo mirá mi candidata es doña Ana García de Hernández y se le respeta aquí yo no me encachimbo ustedes nos hacen el programa ustedes escriban lo que sea si ustedes quieren de candidato quieren de candidato a a Ramón Mata Ballestero escríbalo apareció Sandra Laureano que dice Sandra Laureano José Cafu dígale al capitán Orellana que voy a ser su secretaria dice vaya punta el capitán mandame la gorrita con la que decomisaste aquí el cachimbo de gasolina y aquellos kilos de cocaína Tony Hernández capitán Jasmine Rápalo a esos pícaros que le hicieron esa gran barbaridad al niño le deberían romper el hopo a ellos y mandarlos a Haití para que los vuelvan zombies está bueno Jasmine quieres que te cuente algo que entre nosotros dos pero que no sea para nadie que no escuches dicen me mandaron un mensaje en privado que dicen que al capitán Orellana le robaron la gorra y todo el uniforme de ese decomiso que hizo no te creo lo dejaron lo dejaron como de Juan Orlando bueno que no ha cambiado nada la papa venga apareció Movidit 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 no más libres cachos liberales hay que hacer alianza con gente como el capitán Nelson Ávila y Mr. Pollo Mr. Pollo es el de San Pedro o a Nasralla le dijo Mr. Pollo Nasralla me imagino que Nelson mira capitán Orellana Nelson Ávila Mr. Pollo y Nasralla imagina hoy me sería lindo hombre ayúdennos allá en los Estados Unidos hombre un millón de personas que salgan que voten el de los Estados Unidos sacamos a esta rata Jorge Calix tiene que denunciar a su primo Soraya Calix y a su primo Cubeta primero para ser creíble dice cierto Jorge Calix alambrito papi burros y la mujer de Calix le metieron fuego a la tija este alambrito este alambrito no de ahí tengo el que le metió ahí lo agarraron un viejo pendejo con un sabes lo que es locote o ya te habías ido de Honduras no conociste locote ahí tengo se me olvidó mandarle la foto a Paty con el locote en mano lo agarraron un viejo cabrón quemando la tigra hoy metiendo de fuego allá lo llevaban al viejo enchachado mándenlo allá que le peguen una cachimbiadita porque es un viejito ya como de 70 años lo peguen una vergueada una vergueada Jorge ojalá ojalá inscriban al chepo ojalá inscriban al chepo para que queden ridículos le van a pegar una rastrada que no le van a quedar ganas de andar aprendiendo en política ahora Jorge espérate le voy a preguntar a Jorge quién podría pegarle la rastrada Jorge para ver de qué lado masca la iguana Jorge quién le pegaría la rastrada si me sale que es Papi Burro o Anita Hernández o la Richie Moncada anda perdido Jorge ahora si me dice Nasralla otro que va a pero si él me sale con estos tres o que me dice que es Piquito Maldonado hasta ahí hace de donde masca la iguana vamos Jorge siguen subiendo Alianza Nelson Ávila Salvita Capi Orellana para sacar al cartel de Celaya que no ha hecho nada está sonando la alianza esta papada esta papada esa alianza Lilian Martínez el capitán Orellana es mejor que Jorge Cali y Salvador vamos Cafú dele duro a estos libres no es que no solo a los libres Lilian estos cachurecos cuidaditos no dejen de montar por estos cachurecos hombre quieren de vuelta a Evaldía esperame con ese mensaje quieren de vuelta a Evaldía quieren de vuelta a Alba Consuelo a Lisandro Rosales a todos esos cabrones que salieron huyendo voten por los cachurecos los quieren de vuelta otra vez no seamos mages hombre ni cachurecos ni libres ni liberales aquí yo no vengo en contra de los libres no los queremos no los queremos nos fallaron si quieren de vuelta a Evaldía que indigna entonces voten por los cachos Henry Cruz nos envió dos dólares gracias Henry gracias muchas gracias Henry Nelson Contreras el estado cada día se agranda más en contra del sector privado que somos nosotros dice están yendo las maquilas también Jimmy Flores se me fue José José porque es las 7 y 1 Jimmy Flores nunca he votado en mi país pero por Orellana y Nasralla mira hoy me pongamos una encuesta digo es que me gustó lo que escribió aquel que dice que el capitán Orellana va una cachimbeada hagamos una encuesta mañana una encuesta sería bueno pero no pero si meter a esa si meter a Burrojuco a Papi a la orden sino que hay gente nueva los nuevos mira la vaca intelectual y este no es el ministro es el ministro Salgado mi voto no lo dice mi voto no lo dice la verdad es que todo esto es una guerra de poder para meter a sus familias y amigos a traficar robar malditas ratas de todos así se escribe vaca intelectual la vaca intelectual este es aquel Salgado va fíjate que este hay veces que me dan ganas de quedarme más tiempo aquí en este programa nos vamos Llevan Mejía las próximas elecciones solo va a ser para que no siga el cartel Celaya bien dicho papá y me voy tranquilo con ese mensaje nos vamos José o no te querés ir vámonos buenas noches amigos mañana mañana 6 de la tarde al pecho gracias por apoyarnos gracias por apoyar este programa saludos las opiniones aquí vertidas no son responsabilidad de al pecho y sin censura